Con Reto 90 de OVNI Life, llevamos más de 63.000 estilos de vida cambiados, casi 700.000 kilos perdidos, viajes y premios otorgados. Gracias al compromiso, determinación y esfuerzos realizados, hemos obtenido grandes resultados. Somos imparables y nada nos detendrá. Nos estamos preparando y reforzando para volver mejor que nunca y acompañarte con nuevos elementos durante todo tu proceso para lograr mejores resultados. ¿Listo para que venga lo mejor? ¿Estás dispuesto a hackear tu mente y cuerpo? Estamos más preparados que nunca. Por ello, cuando regresemos, tendrás sesiones en vivo que te ayudarán a potenciar tus resultados. ¡Sigue alerta para las próximas inscripciones! OVNI Life, gente que cuida a la gente.